El movimiento para que la despedida del año viejo y la bienvenida al año nuevo sea sin fuegos artificiales avanza con lentitud en Alemania, donde se exponen razones ambientales y de seguridad para proscribirlos por completo. La tradición marca que en el cambio de año primero se realiza un brindis con vino espumoso y a continuación las personas salen a la calle para lanzar fuegos artificiales. Se estima que en 2018 este festejo significó un gasto de unos 148.6 millones de dólares. Sin embargo, los críticos de esta tradición afirman que el medio ambiente se contamina, animales y niños se asustan por el ruido y se cuentan por ciento los heridos que deja la fiesta. Debido a ello, en la ciudad de Akisgrán, frontera con Holanda y Bélgica, este año no habrá fuegos artificiales, pues por primera vez en su historia quedaron prohibidos aquellos que rebasen los dos metros de altura al ser encendidos. Alemania parece, en consecuencia, ir hacia medidas restrictivas como las que ya existen en Nueva York o Sydney, pues se sabe que tres de cada cuatro interrogados se mostró a favor de la prohibición total o parcial de los fuegos artificiales. Por ello, en el centro histórico de Múnich, este fin de año no habrá fuegos artificiales, pero se permitirán en el resto de la ciudad.